Muy buenos días apreciados amigos, como cada mañana el día de hoy nos vamos a encontrar con la palabra del Señor. Estamos enravivados por su palabra. Cada día un capítulo, un texto de la Biblia diferente, con un mensaje directo a nuestra vida cada mañana. El día de hoy nos corresponde el estudio allí de Isaías capítulo 44. Isaías 44 en sus primeros versículos viene a fortalecer, a reafirmar las ideas que Dios ya viene presentando en los capítulos anteriores. Un pueblo de Israel lejano, un pueblo de Israel entregado a la idolatría pagana y en contraparte encontramos a un Dios amante que quiere recordar en todo momento a su pueblo las bondades que él puede entregarle, el amor que tiene por ellos, pero también los planes que tiene con su pueblo. El verso 1 y el verso 2 reafirman esto de la siguiente manera. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel a quien yo escogí. Así dice el Señor, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual también te ayudará. Interesante es que Dios en estos primeros versículos del capítulo 44 se presenta como el agente activo dentro de la relación que tiene con su pueblo. Nota que en el verso 2 se presenta como el Hacedor del pueblo de Israel, como aquel que lo formó, pero también como aquel que lo va a ayudar. El verso 2 en la segunda parte entrega un mensaje potente y dice, no temas, siervo mío, Jacob. Si pasamos al verso 8, vamos a ver que Dios nuevamente lo repite y dice, no temáis ni os amedrentéis. Y es que Dios no solamente quiere entregar a su pueblo y a nosotros el día de hoy un mensaje en el cual hace historia contando cómo él nos formó, cómo él nos ha cuidado, cómo él nos ha acompañado. Sino que también Dios quiere presentar el futuro, lo que viene por delante. Y es por eso que Dios presenta un mensaje diciendo, no temas, no temas en lo que viene en tu vida, no temas en aquellas cosas desconocidas, no temas en esa decisión que estás tomando. Porque si estuve contigo en el pasado, aún antes que tú nacieras entregándote una vida, formándote en el vientre de tu madre, claramente también tengo un futuro contigo. Si avanzamos en el capítulo 44, Dios va a hablar allí acerca de la insensatez de la idolatría, el contraste entre lo momentáneo que puede ser lo pagano y lo eterno que es lo divino. Pero en la parte final, Dios reafirma nuevamente su llamado a sus hijos. Y el verso 21, segunda parte dice, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Mira el llamado fuerte que Dios está haciendo aquí, Israel, hijo mío, no me olvides. El pueblo estaba disperso, el pueblo estaba siguiendo sus propias ideas, sus propios conceptos de vida. Pero Dios hace el llamado paternal, no me olvides. Y mira cómo termina Dios en el verso 24. Así dice el Señor tu Redentor, aquel que te formó desde el vientre. Apreciado amigo, al igual que Dios en su mensaje para Israel, a nosotros hoy también nos recuerda que Él es aquel que nos creó. Él es aquel que nos formó. Él es aquel que hoy nos sustenta. Él es aquel que hoy nos acompaña, que nos bendice, que nos protege. Pero Dios también, a través del mensaje creador que tiene en el capítulo 44, nos presenta que tu vida, que mi vida, tiene un propósito. Nada de lo que Dios ha creado lo hizo al azar. Todo tiene un propósito. Y si hoy estás reconociendo que Dios te creó y que Dios te formó, Dios también, a través de este capítulo, te quiere decir que tu vida tiene un propósito. ¿Cuántas personas no están hoy bajando el descanso, quitándose la vida? Porque su vida no tiene sentido. Pero Dios hoy te dice, soy tu creador, yo te formé, aún desde el vientre de tu mamá estaba yo contigo. Pero si naciste, si estás con vida, es porque tengo un propósito contigo. Te quiero invitar para que el día de hoy nuestra oración pueda hacer conocer cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que al conocer ese propósito, al conocer esa misión de vida que Dios tiene contigo, no tengas la menor duda de seguir ese camino. Dios te acompaña. Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.